Buenas noches, mucho gusto, eras solo un chico Después de cinco minutos, eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, si hacía tarde, yo gritaba, me entregó Estos días, a algún lado me enseñaron, en verdad No hay tiempo determinado, para comenzar a amar Siento algo, tan profundo, que no tiene explicación No hay razón ni lo módico en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá muchas desiertas Entre mi vida, te abro la puerta Dejó un encuentro de extrañar, de mi pasión, necesitar De nuevo sol Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nada que no hay Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que en tus brazos ya no habrá muchas desiertas Entre mi vida, te abro la puerta Te abro la puerta, te abro la puerta, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá muchas desiertas Entre mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá muchas desiertas Que en tus brazos ya no habrá muchas desiertas Em tus brazos ya no habrá muchas desiertas En tus brazos ya no Hass